Siguiendo una línea blanca Me condujo a la frontera Del país superfondente Y la línea seguía entera Desde Colombia venía Por toda la carretera Yo pensé unos minutos Y checando su destino Por algo somos astutos Yo empecé a hacer mis caminos Pintaba la raya blanca Por los Estados Unidos Como no tenía pintura Fui a buscar unos amigos Y aunque no son ingenieros Ellos jalaron conmigo Me trajeron de Colombia Con que pintar mis caminos Pintaba la línea blanca De Nueva York a Chicago De Texas hasta Miami De Miami a Colorado En mi camino hay señales Donde empieza el empedrado Hay choferes que les gusta Circular por el peligro Para ellos por las montañas Les designe su camino Sé que les gusta la nieve Y el camino cristalino Aquí les dejo un saludo Yo me voy a me despido Contento y con mucho orgullo Hemos sido los latinos Los que con la línea blanca Pintamos grandes caminos Pintamos grandes caminos Cintas... Y... Y... Yo me voy a decir Yo me voy a ir Y... Yo me voy a decir Gracias.